SYNC DIVERSITY SYNC DIVERSITY SYNC DIVERSITY ALIGEN SI SYNC DIVERSITY SERÁN CONFIRM SI CARY GI 문제 ECC hi assigned a Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe 2, 1, 2, 1 Y baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Ella casi ni sale La traición o el amor Tiene par de amistades Pero no quiere relación Donde va sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo su amiga Que se olvide que esta es su canción Baila, baila Un abrazo Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Jueva Tengo que besarte antes que se acabe ¡Suscríbete!